En la ciudad de Cúcuta y Bogotá se cumplió durante varios días un encuentro nacional de bibliotecarios en donde se tocaron temas de gran importancia y además se capacitó al personal que hizo presencia del mismo. Se lograron muchas cosas, sobre todo gestión, premios y reconocimientos. Yo creo que esto es importante porque la Biblioteca Chaine me lleva muy poco tiempo de estar funcionando, entonces se han logrado muchas cosas a través de estadísticas, a través de informes y a través de muchas actividades que hemos llevado a cabo en la biblioteca. Lo que les ha permitido hacer parte de esta serie de eventos, que entre otras cosas, permiten que se conozcan los lugares con los que cuenta Ocaña para temas de lectura y conocimiento. Por eso las temáticas fueron puntuales durante el encuentro. Catalogación, nuevas tecnologías para implementar en la biblioteca y promover los servicios bibliotecarios que manda la ley y promover la nueva ley general de bibliotecas. Todo esto contribuye a cerrar con éxito el primer año de funcionamiento de la Biblioteca Chaine M, que fue construida en el 2011 y se dotó a mediados del 2012 y hoy día es visitada por quienes se interesan por la lectura.